los pasos claros el maestro si no vamos cambiando se pensaba si vienes ahora si no, ¿no? si no, ahora si no, vienes otra vez no vienes, ya vienes, ya vienes cuando vienes a Eri ternero si no vienes a Eri ternero vienes a Eri ternero si no compares aquel maestro si no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 3 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 19 20 20 33 33 33 34 34 35 35 36 36 45 45 48 52 52 Gracias. 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 Gracias.